Con la celeste, la alegría es general Y acá todo es ring y ranga, periodistas y laos Y los hinchas de los cuadros, entonan este cantar Bailando con caos el carnaval, bailando con caos llegó el final Yo te juro que no perdí Y si lo sintas, entra ya fiesta, a todo quien está quedando de pasar Subimos la palma, subimos Subimos la palma, subimos